Hola, hola, gracias por visitar mi canal Saraluna Esotérica. Bienvenido, signo de Capricornio, tu lectura de Almas, Llamas, Gemelas. Bueno, estas lecturas son atemporales en el momento que tú te sientas guiado, guiada, será el momento preciso en el cual estás siendo, ¿no? Guiado por el universo, ¿ok? Bueno, vamos a empezar esta lectura primero viendo las energías del Divino Masculino. Vamos a ver qué es lo que nos dice el tarot. Esta lectura se aplica también para Sol, Luna, Ascendente y Venus, ¿ok? Vamos a ver entonces qué nos dicen las energías del Divino Masculino, que es lo que nos dice para mi signo de Capricornio. La energía del Divino Masculino, ¿ok? Tenieron dos cartas, muy bien, ¿ok? Sí, las energías, lo que puedo ver aquí, la carta de la Emperatriz. Veo que el Divino Masculino está en este momento empoderado, está en una energía de crecimiento, una energía de fertilizar todos sus deseos, todo lo que desea. También me habla también de cuánto está enfocado en su Divina Femenina. En este momento quiere liberarse de situaciones que le han tenido, tal vez no le han dejado avanzar a su Divina, ¿ok? No le han dejado avanzar hacia ella, ¿ok? Veo que en muchos casos ha tenido que... Veo que esta desconexión ha estado entre idas y venidas. Veo que Divino está... Como que siente esa inseguridad, ese temor de perder a su Divina Femenina, porque él sabe que tuvo que darle la espalda. De alguna manera, por alguna circunstancia, tuvo que alejarse en lo que me muestran las cartas. Veo dos de Pentáculos. Como que esto le provocó cierto desequilibrio, ¿ok? Pero él quiere avanzar, él quiere tener un nuevo comienzo con su Divina, ¿ok? Y sí, definitivamente está decidido, porque aquí me muestra que en las cartas va a haber un nuevo comienzo con su Divina, ¿ok? Vamos a ver qué más nos dice el Tarot. Veo que en este momento está enfocado en su economía, en su crecimiento. Veo bastante crecimiento económico para Divino masculino o signo de Capricornio en este momento. Vamos a ver... Vamos a ver la carta del Rey de Espadas, ¿ok? Está enfocado en su economía, pero en este momento está con cierta... poniendo orden a su vida también, pero con cierta frialdad con respecto a su Divina Femenina. Veo que muchos Divinos masculinos están pasando en este momento un momento de torre, un momento de destrucción de ciertas ideas que pueda tener en su mente, ciertos paradigmas de su mente, creencias limitantes. Está en un momento de despertar espiritual, por lo que veo un momento de crecimiento. Veo mucha energía de crecimiento. Veo que se sintió o se pudiera estar sintiendo en este momento como que la soledad, la soledad de estar alejado de su Divina Femenina en este momento, ¿no? Veo que aquí va a venir la claridad del sol, el momento de encuentro, la claridad, pero está pasando un momento en el cual está poniendo el orden a su vida, ¿ok? Vamos a ver qué más nos dice. Pero se aproximan momentos de felicidad, de claridad en su vida. Está en un despertar, sí, definitivamente que sí. Y se encuentra en este momento con una energía bastante mental y muy enfocada en su trabajo, lo que me muestra en las cartas. Vamos a ver qué más nos dice el tarot de energía del Divino Masculino. Veo que ha tenido que luchar con muchos enemigos ocultos, probablemente en algunos casos con familiares o gente a su alrededor, ¿ok? Veo que el Divino Masculino en este momento tiene temor de que Divina Femenina lo pudiera rechazar, como que ella estuviera cansada de esperarle. Tiene temores, tiene miedos. Tiene temores de avanzar, ¿no? Es como que presintiera que en algunos casos su Divina pudiera ser que le dé la espalda. Como que él está en esa energía. Sabe que también Divina Femenina está en una energía de frial, ¿ok? Porque la puede sentir, ¿ok? Vamos a ver que la Correa de la Fortuna. Veo aquí cuatro de Pentáculos. Veo energía de aferrarse mucho a ella. Ella sabe que ha estado pasando un proceso, en algunos casos pueden haber, algunos haber estado pasando un proceso karmático, la rueda del destino. Dice que lo va a acercar a ella, ¿ok? Es un momento también de despertar espiritual, que me dice, y viene un nuevo comienzo de Divino Masculino con su Divina Femenina. Sabe que su Divina Femenina está enamorada, pero él en ese momento se encuentra enfocada en su trabajo. Esto es lo que me dice la energía del Divino Masculino. Vamos a seguir viendo, vamos a seguir clarificando la energía del Divino Masculino, ¿qué más me dice Perón? Lo veo bastante enfocado en su trabajo, enfocado con una energía bastante mental, pero con una energía de mucho, mucho crecimiento. Vamos a ver, vamos a ver qué más nos dice la energía del Divino Masculino, signo de Capricornio. ¿Qué más nos dice la energía? Signo de Capricornio. Cayeron dos, vamos a ver. Siete de Bastos y... Siete y... Perdón, cinco de Bastos y siete de Bastos. Veo aquí como que Divino Masculino en este momento está afrontando ciertos problemas, ciertas circunstancias, pero todo esto sabe que le va a llevar a tener ese encuentro, ese encuentro amoroso, pero pudiera ser que haya intervención de terceras personas, ¿no? Lo veo con ciertos conflictos que pudiera estar pasando en este momento, pero esto ha ocasionado también que en cierta manera él le diera la espalda a su Divina Femenina. Pudiera ser que algunos estén lidiando con situaciones del pasado, con familias, pero yo veo que aquí viene nuevamente la Carta del Sol, la claridad, la felicidad. Va a haber un momento de encuentro con su Divina Femenina, pero veo que él está pasando un proceso de cambio en este momento, se está empoderando, está enfocado en su trabajo, enfocado en tener esa estabilidad, esa estabilidad que le pueda ofrecer a su Divina Femenina. Veo muchos momentos de torre para el signo de Capricornio, el Divino Masculino, pudiera ser que hayan tenido ya, que Divina lo haya conocido cuando él tuviera ya un hogar establecido, una, como dicen, una estabilidad, ¿no? Entonces, viene esa destrucción de esa, pudiera ser en algunos casos, ¿no? En todos, de alguna relación pasada que haya tenido el Divino Masculino, y se va a liberar para poder ofrecerle una estabilidad a su Divina Femenina, ¿ok? Eso es lo que me muestra el tarot. Veo que se va a liberar de situaciones de preocupación, de situaciones de miedo, de avanzar, de tener ese encuentro con su Divina Femenina, porque se ha encontrado con esos sentimientos encontrados, tratando de actuar con bastante fidelidad, debido a que muchos han tenido que estar pasando situaciones del pasado, o muchos han estado enfocados en su economía, y como que han dejado de lado su Divina Femenina, eso es lo que me muestra el tarot. Veo esa energía de preocupación, porque el Divino Masculino no quiere perder a su Divina Femenina, ¿ok? Veo que la observa mucho por redes sociales, la mira, la observa todo el tiempo, veo que está en esa energía bastante mental, sabe que este es un proceso que le va a tomar un tiempo, poder acercarse y darle esa estabilidad a su Divina Femenina. Muchos veo que la carta del 3D Spam nos puede hablar de sentimientos de pena, de traiciones, pudiera ser que uno de los dos han estado en una situación de triángulo amoroso, veo que aquí se va a estabilizar las cosas, y va a haber esa energía de crecimiento, ¿ok? Veo que aquí es como que va a quedar atrás toda la sensación de dolor, porque aquí viene una energía de fertilidad, una energía que habla de un crecimiento, ¿ok? Es como que el Divino Masculino empieza a reconocer esta conexión con su Divina Femenina, con la Carta de la Emperatriz, sabe que viene de vidas pasadas con ella, y tiene temores, tiene miedos internos de perderla, ¿ok? Pero tiene ilusiones, y tiene ilusiones de que puede venir esa estabilidad, y definitivamente veo las ilusiones que él lo pierde, ¿ok? Pero siempre están los temores internos a perder a su Divina Femenina. Eso es lo que me muestra la energía del Divino Masculino, en cuanto a la conexión de almas y llamas gemelas, ¿ok? El signo de Capricornio. Vamos a ver. Vamos a ver qué más. Ahora las energías de la Divina Femenina. ¿Qué nos dicen las energías de Divina Femenina? El signo de Capricornio. Vamos a ver. Las energías de Divina Femenina. ¿Qué nos dice el tarot para la Divina Femenina? ¿Energías de temores, de miedos, de que esta conexión no vaya a darse? Vamos a ver. Las energías de la Divina Femenina. Signo de Capricornio. Pudiera ser que algunas están pasando ciertos conflictos, conflictos que tengan que ver con la familia, con el trabajo. No deja ella de enfocarse, de pensar, a pesar de que pueda tener temores y conflictos en este momento, no deja de enfocarse en esa energía de amor. No deja de pensar en su Divino Masculino. Ella anhela ese momento de encuentro. Pudiera ser que también Divina Femenina observa a su Divino Masculino. Es como que ella intuye, como que se le había tomado esa percepción, ese tercer ojo, esa clarividencia. Aunque se siente estancada, ella se ha enfocado en sí misma. Se ha enfocado en su crecimiento espiritual, en su sanación. Se ha enfocado en sí misma. Es como que ha tratado de distraer su mente y no está tan pendiente de su Divino Masculino. No como que ella está ahora, en este momento, con esa energía de espera. Espera cosechar, cosechar lo que ella pudo haber sembrado de bueno, en cuanto a cariño, amor de su Divino Masculino. Pudiera ser también que está esperando una cosecha, también en cuanto a lo que tiene que ver lo económico, que se ha dedicado a trabajar mucho. En este momento, Divina Femenina se encuentra también. Pudiera ser, en algunos casos, también pasando por un momento de torre, pudiera ser que algunas están en un compromiso también, como que van viendo una separación. Y en las que no, pudiera ser también, es como que está teniendo momentos de cambio en su vida, en su mente. Como que esa torre viene, pero para construir algo nuevo. O sea, no siempre la torre es negativa. La torre muchas veces nos habla también de destruir viejas estructuras para construir algo nuevo. Veo que ella está muy enamorada de su Divino Masculino. Vamos a ver qué más nos dice Tarot. Sí, muchas se van a liberar. Algunas pudiera ser signo Capricornio, que se encuentran en este momento, en un momento de torre, debido a que tienen una relación del pasado. Me dice las cartas que se va a liberar de una situación tóxica, porque muchas divinas me hablan aquí que han estado pasando un triángulo amoroso. Entonces, quieren liberarse porque esa conexión pasada, esa relación ya no da para más. Es lo que me muestra Tarot. La rueda karmática, la rueda del destino, puede ser un proceso karmático, pero esto viene con rapidez. Va a haber un rompimiento en cuanto a su pasado de divina femenina para liberarse y tener un encuentro nuevo, algo nuevo con su Divino Masculino. Veo esa energía de tal vez ya no sentir, tener esos sentimientos de amor por el pasado. Como que ella deja el pasado y está en un momento de sanación. La carta de la templaza no sale de sanación. Se libera de sentimientos, de cosas del pasado, situaciones, para algunos casos pudiera ser un matrimonio, una convivencia. Veo la carta de la estrella, la carta de la esperanza. Veo que su Divino se acerca, se va acercando su energía hacia ella y la justicia. Va a equilibrar las cosas y Divina Femenina va a poder ser feliz después de liberarse de una situación de un matrimonio pasado o una relación del pasado. Signo de Capricornio. Vamos a ver, vamos a seguir viendo, clarificando. Este es en cuanto a una de las energías de... Vamos a seguir viendo las más energías aquí de Divina Femenina. ¿Qué más nos dice? ¿Qué más nos dice el Tarot? Para la Divina Femenina, Signo de Capricornio. Acuérdense que estas lecturas no son personales, son lecturas generales. No siempre va a coincidir con lo tuyo. Mira, Energía de Torre. Veo un momento de Torre para la Energía de la Divina Femenina. Yo veo que muchas se están liberando, sí, de una situación del pasado. No todas, acuérdense que son lecturas generales. Entonces, yo veo que Divina Femenina está en un momento en el cual se está liberando, sí, liberando de una situación del pasado, lo que me muestra el Tarot en este momento. Ok, vamos a seguir viendo. Se está liberando de su pasado, de su pasado, sí, de los conflictos que esto le generó. Como que ellas se han mantenido luchando, ok. Y va a dar un corte. Divina Femenina va a dar un corte ya a su pasado, a un pasado que le generó dolor, a un pasado donde no había amor. Como que está muy centrada también en su economía en este momento, Divina Femenina, Signo Capricornio, ok. Veo que muchas vienen de mucho tiempo ya con esta situación, con una situación del pasado, pero veo mucho, mucho apego, apego emocional, por pudiera ser apego hacia el económico o apego hacia su divino masculino. Eso es lo que me está mostrando el Tarot. Pero tiene dudas, tiene temores, tiene miedos internos de que las cosas no le vayan a salir bien. Veo que muchas están con esa energía de sacerdotisa, como que en este momento están recibiendo mucha intuición, mucho conocimiento y con esa energía también de una reina de espadas, ok. Esa energía de cubrir un poco su corazón y tratar de ser una mujer más, con el pensamiento mucho más fuerte, ok. Acuérdense que las energías Divina Femenina no siempre son de mujer, también puede ser de hombre Divino Femenino, ok. Como que está enfocado mucho en su economía en este momento Divina Femenina, enfocada también en su familia y en este momento se encuentra tal vez con un sentimiento de soledad, de tristeza por la lejanía que pudiera estar en separación con su Divino Masculino. Veo que está pasando un proceso de sanación y viene para ella ese encuentro, ok. Ese encuentro viene. Pero está pasando un proceso primero de separación. Es lo que me muestra en este momento la energía de la Divina Femenina. En algunos casos, no todas tienen que ser un divorcio, una separación. Puede ser un cambio de estructuras, de pensamientos, ok. De las creencias limitantes, como que se está liberando de creencias limitantes y se está enfocando en su economía, ok. Eso es lo que yo veo en este momento para Divina Femenina. Ok. Vamos a ver las energías mutuas. ¿Qué es lo que nos dice el tarot? Las energías mutuas de Divina y Divina. Signo de Capricornio, ok. ¿Qué nos dice las energías mutuas? Divina Femenina, signo de Capricornio. Energías mutuas. Energía de duelo, energía de tristeza, como que algo queda atrás en su vida. Veo que la, como que en este momento está ella también enfocada en su Divino Masculino y Divino Masculino está enfocada en ella. Veo que uno de los dos aquí ha tenido un rompimiento con el pasado o sentirse atrapado, atrapada, pudiérase por la distancia, pudiérase para algunos casos por el sentimiento que tiene de no haber estado mucho tiempo, haber estado tal vez alejados. Como que ambos no dejan de observarse, de verse. Veo que ambos se miran las fotos o se observan por redes sociales. Vamos a ver. Veo que va a haber, veo que va a haber ese encuentro amoroso porque hay esa necesidad de encontrarse, esa necesidad de estar juntos. Veo que va a venir la solidez, la carta de la solidez, que es la carta del as de pentáculos o el as de monedas en este caso. La cita secreta va a haber, para algunos, algunas va a ser una cita secreta, es lo que puedo ver, para algunos, no para todos, pero va a haber un encuentro, sí va a haber un encuentro. Veo que aquí, como que queda en el pasado ya, ese sentimiento de traición, de ese sentimiento de haber estado lidiando con su pasado. Veo todavía algunos, algunos, algunas todavía, Divino Masculino, Divina Femenina, todavía esconden ciertas cosas de su pasado, pero que fue un pasado doloroso, un pasado que les causó tristeza, les causó mucho dolor, como que dejan atrás, ok, yo creo que va a haber encuentros amorosos aquí, ok, vamos a ver, las amigas mutuas, sí, definitivamente una torre, aquí puede ser cualquiera o puede ser para ambos en conjunto, la destrucción de, 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 pudiera ser de una relación ya del pasado, ok, como que ya queda atrás una relación que cualquiera de los dos puede haber tenido en el pasado. A ver, ya, está en un proceso también de sanación, es lo que me muestra también el tarot, después de esta, esta destrucción de esta torre, como que viene la sanación para, para ambos, ok, es lo que me muestra el tarot, la sanación, veo que aquí va a quedar atrás ya esos, tal vez esos conflictos que Divina y Divina tuvieron, eh, queda atrás los conflictos, viene la claridad, el sol, la felicidad para ellos, para ambos, que más me muestra nuestros descendidos, seres de Dios, Ángeles, Arcángeles, ok, y la carta de la Emperatriz, veo aquí que va a haber ese empoderamiento de parte de ambos, una energía de crecimiento, de familia, una energía de generosidad, veo que aquí se van a arreglar las cosas, después de haber habido mucho conflicto entre Divina y Divina, yo veo que va a venir esa claridad, esa felicidad, con la carta del sol y el empoderamiento, ok, eso es lo que me dice, las energías mutuas de Divina y Divina, viene una unión, vienen encuentros aquí, encuentros íntimos, veo encuentros de mucha felicidad, es lo que me muestra el tarot, vamos a ver ahora qué es lo que nos dicen los ángeles del romance, ok, vamos a sacar cuatro cartas de los ángeles del romance, qué es lo que nos dicen los ángeles del romance, qué nos dicen los ángeles del romance, vamos a ver, pasión, va a haber momentos de mucha pasión, momentos de encuentros amorosos, va a haber momentos en los cuales van a aprender a conocerse mutuamente, nos dice, ok, dicen, al revelarse el uno al otro sus secretos más importantes refuerzan el vínculo que los une, o sea, van a conocerse más, si tienen secretos guardados, ambos se van a contar, ambos va a haber encuentros de pasión, de mucho amor, y nos habla también que hay mucha química, ok, hay mucha química en esta conexión, en esta relación, ok, se merece el amor, es digno de ser amado, esta carta nos habla de trabajar en sí mismo de manera individual, cada uno, de amarse primero, de ser conscientes de que ambos merecen el amor, ok, cuando uno aprende a amarse a sí mismo, entonces, entonces la pareja se ve, siente la energía que esta persona emite, ok, es una persona que sabe darse su lugar, sabe darse su poder, una persona empoderada, entonces ambos se van a traer, pero es necesario trabajar dentro de sí mismo y decir que cada uno realmente merece ser amado, ok, eso es lo que nos dice estas, los ángeles de romance, ahora vamos a ver un oráculo de los arcángeles, que consejo nos dan los arcángeles, ok, vamos a tomar esta primera, dice, terapia de los ángeles, dice, perdón, el arcángel Rafael dice, confíanos a nosotros, los ángeles, tus preocupaciones e inquietudes permítenos ayudarte con la carga, ok, esto nos habla de un proceso de sanación, es necesario para los que se sienten que no, 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 no tiene todavía esa estabilidad emocional, es pasar un proceso de terapia con los ángeles, acude a los ángeles, clama, pide a los ángeles porque ellos, ellos están para ayudarnos, ellos trabajan de la mano con Dios, entonces esto nos habla de un proceso de sanación, es necesario para muchos de ustedes, ok, sea divino masculino o divino femenino, eso es lo que nos dice el oráculo de los ángeles, ok, bueno, mi signo de Capricornio, si te gustó la lectura, por favor regálame un like, suscríbete a mi canal, activa la campanita para recibir todas las notificaciones, comenta, comparte, y si deseas una lectura personalizada, mándame un correo a saralunatarot arroba jime.com esto fue todo para ti Capricornio, bye.